Parte de la comisión organizadora, a la gente que hace posible este evento, háganos todo un favor de irle pasando allá al mero centro del ruedo. Y ahí está el aplauso que se escuche para recibir, claro, las huecos amitas hoy. Toma su pura presencia, ya le da un toque diferente, un toque especial, esto que es la actividad del Jaripeo. Si les parece bien, allá al mero centro del ruedo, Reina, su comisión organizadora. Pues ahí estamos, ahí dirigiéndonos, si les parece también, a la parte del palco, ahí donde hay un poquito más de gente para que cámaras y sobre todo la atención logre captar estos momentos interesantes. Hoy agradecemos de una vez y de antemano a la comisión organizadora, estos buenos amigos que, de veras, como han echado ganas para seguir engrandeciendo Mojarras de arriba y su Jaripeo, año con año, esto se va poniendo mejor. Y de veras que es un trabajo grande de mucha gente, con esfuerzo, talento, cooperación y dedicación. Ahí va, echándole, y esto va esponjando caño. Muchísimas gracias, vamos a darle porque el compromiso es muy grande. Viene la primera terna, los jinetes del alberca, ese frame va, que usted estará trabajando hoy a caprichos de rancho, el trebol, véngase, Alejandro Rodríguez, en torno del cacique, ese toro que habrá que dominar. Y viene Hugo Gómez a trabajar al rayito de peñasco, adelante, los jinetes del alberca. En la terna número dos, la participación que hoy trae San Marcos es José López, a usted lo espera el espejo. En la ronda de Castilla viene Javier González a trabajar al gladiador de rancho, el trebol, es Mario Martínez, el que se estará viviendo al toro buitre del cacique. Esa es la siguiente, el terna, los jinetes de San Marcos. Tiene la terna número tres, los jinetes que trae David Zaragoza, es René Quintero, hoy usted, que estará trabajando colombiano de rancho 3X, viene Alejandro Gómez, hoy se trepa el sicario de las 3X y es Leonardo Runda. Ahora usted ya lo espera, el amigo California que trae el cacique adelante, los jinetes de Villa de Zaragoza. Tiene también a continuación la terna número cuatro, lo que corresponde a la Gavio, es Alfredo Martínez, hoy el suplente que trae cañas, es el toro desafío para usted. Tiene a participar en esta terna, Jeremia Roja, el gorrione, que trae cañas también, más bien el viejo paulino del trébol, es un toro que estará desafiando. Y Jesús Solano se trepa gorrione. Por allá de cañas, váyale pasando, la terna que hoy trae la Gavio. Tiene la siguiente, los jinetes de Pescaditos, Juan Hernández, Z71, el de las Rosas de Castilla, es el toro que habrá que dominar. Arautó Roberto, vuelve ya lo espera, el de 500 rayos del cacique, y ganiendo 11, trepa el judío de la Rosa, adelante, los jinetes del Pescadito. Ahí estamos invitando a la siguiente terna, los que trae el tanque de San Juan, y se trata de Luis Basoria, hoy trabaja el emperador, que trae gancho el peñazo, viene David Basoria. A usted ya lo suele, el turbo de entrego, y es Jesús Basoria, el que se estará midiendo todo japonés, el manzanillo, adelante, los jinetes del tanque de San Juan. Invitamos a la terna de Zaragoza, el número 12 es Antonio Luna, cara de planta de tres ejes, el centro que habrá que dominar, viene Jaime Luna, o sea, ya lo espera, el caracol de la Rosa, y Efraín Vázquez, estará trabajando todo a Aguilarreal, también de la Rosa de Castilla, adelante, los jinetes de Villa de Zaragoza. Que se empieza a parar. Tenemos más adelante, los compadres, Vaquero Davis. Gracias, compañero, gracias. Vamos a continuar con los que hoy nos presentamos, aquí viene el turno número 8, y corresponde a los jinetes de Porallá, de Agua del Medio. Aquí está, para presentarse, el primero de ellos es Enrique Rojas, para votar a Toro, el ayudante de la fracción de Cañas, mire Jesús Ventura, de Agua del Medio, trabaja Monarca, de Cañas, y Braulio Torres, de Agua del Medio. Y hoy, lo vamos a presentar en el Pluma Blanca, el del Rancho, el Trébola. Aquí están los jinetes de Agua del Medio, señores, hoy también tomando parte de este Jarifeo. Se va a tener el número 9, los jinetes de Mojarras, de arriba, aquí que están presentes, también viene Javier Martínez, para montar a Toro Bandido del Cacique. Este jinetes de Adrián Cervantes, estará montando el aguacate del Saucillo, y José Maldonado, estará montando a Toro Chocolante. Participantes de Mojarras, hoy también tienen participación, no se podrían quedar atrás, y aquí están también para defender los colones. Es el turno número 10, para la terna de San Martín, presentamos a Goyo Torres, el Junior, para montar a Toro, el lleno, el Rancho Peñasto. Viene también Armando Infante, para montar Gato, Americano de Peñasto, y Luis Rodríguez, en el nuevo malandrín del Rancho, las 3X. Aquí está la terna de San Martín, es el turno número 11, terna de la zona antiplano. Presentamos al jinete Gucetavo Gómez, para montar a Toro, Chamán de la Santísima. Es el jinete Caquito de Zacatecas, hoy se mire contra Milagro de la Santísima. Y el jinete Martín Segura, a trabajar con el Rancho de la Santísima. Aquí está el equipo de jinete, se integra en la zona antiplano. Los jinete destacados, que hoy también nos vamos a estar presentando, en el modo de montaño de la de Terna. Hay premios importantes, así que hay que dar lo mejor, hay que sacar el compromiso, que es lo importante. Venga ese Gustavo Gómez, Gallito de Zacatecas, y Martín Segura, aquí están los destacados, jinete. Que le ponen el estilo, a esto de montar toros al estilo San Luis. Hoy también tenemos montas especiales, tenemos montas especiales. La primera de ellos, a cargo, que cuenta, del jinete Enrique Basoria, del tanque de San Juan. Para montar a Toro 24, del Rancho 3X. Aquí está el primero que se integra al delenco de Valientes, viene el jinete Enrique Basoria. Hoy también el de San Marcos, aquí está Andrés Arduña, para montar a Toro Gladiador de Rancho Peñasco. Véngase también, este jinete Andrés Arduña lo presentamos, a los que tienen compromisos para sacarle toda la galleta, a ese que se llama Gladiador de Rancho Peñasco. También en el turno número 3, el jinete de la Invasión Huasteca, aquí está Clemente Gallegos. El de Ponciano Arriaga, para montar a ese tono poderoso, el jinete de Cañas. Aquí está la monta, que nos estará ofreciendo hoy este destacano cliente, orgullo allá en su tierra, la Huasteca Potosí, también el jinete de Farifeo, señores. Presentamos al jinete Alfredo Suárez, para montar a ese que se llama el quitando, el que trae la santísima cuesta, el jinete de Farifeo. Hoy también presentamos a otro también destacano cliente para monta especial, el jinete Paco Suárez de Zaragoza, a medirse con todo contra el coralillo, desde la santísima questa, los set del Carifeo. Y por último, también en el elenco de montas especiales, presentamos al jinete Julián Torres, el de San José de Canoas, para montar a todos, el municipio de Taznaña, los santos de los canelos reyes. Aquí está el con el elenco, señores, vamos a invitar también, se vayan integrando, señores, vamos a abrir la puerta de este lado, para que entre ya la gente de a caballo, todas las diferentes ternas que hoy estarán, pues, siguiendo a los amigos y lentes. De compadre teniente, viemos, algo que tiene en el momento, solo un momento de comienda, para proceder en esta tarde de Jaripeo. Dele gracias, compadre, gracias, vamos a dar espacio para que vayan pasando a eternas de amigos de a caballo, y se vayan colocando allá atrásito de la columna de valientes, ya lo sabe, importante, pues, encomendar la actividad al todo poderoso, esta actividad de riesgo, esta actividad apasionante, llamada a Jaripeo, la monta profesional del toro, así es que, pues, estaremos dando detalles, mis amigos, de lo que estará aconteciendo de aquí para el real, y por lo pronto, aquí está ya a nivel de ruedo, todos los protagonistas de esta tarde, de esta fiesta, y sobre todo de este Jaripeo, los amigos jinetes, sin faltar comisión organizadora, amigos de a caballo, los amigos payasos, si ya estamos listos, también es importante su presencia, amigos, también de, pues, la gente que hoy hace posible estar viendo. Por ahí anda mi compa rapero, no sé si sea gustoso también acompañarnos, y al ratito le estaremos dando detalles de este buen amigo, llegaron también los compañeros payasos, mi compadre Chapulín, señor Chichote, y toda la gente que hoy, pues, estará ya aquí también presentando actividad importante, ya lo sabe, pues, antes de dar inicio, aquí está la encomienda grande, aquí está, pues, el momento de presentar a todos y cada uno de ustedes, pues, los jinetes que estarán participando. Importante, a ver si podemos ir programando, ingenieros de audio, después de la oración, papanguito algo llegador para dar la vuelta completita en ruedo, ya lo sabe también, ahí la gente, pues, que encabezará a la salida, nuestros papas reinas, comisión organizadora, jinetes de la monta especial, jinetes de la monta del paquete, compañeros payasos, también la gente, pues, por allá, tajoneros, y todo, para cerrar la columna de valientes, pues, los amigos de Acaballo, vamos a, pues, con vuestra visión, dar una vuelta completita a este ruedo. Por lo pronto, amigos, acompáñenos, este es el momento más importante, este es el momento sublime del Jaripeo. Gracias, Dios Padre, tan poderoso, por dejarnos ser vaqueros, y dejarnos decidir en llevar botas y sombrero. Gracias, Señor. Todos los jinetes no te piden que se rompan las barras de lo imposible, ni mucho menos, favores especiales. Únicamente, que nunca los abandones en los momentos de peligro, cuando demuestran sus destrezas, en los lomos del mejor toro, el mar parador, y poder giletear por esta vida la que tú has decidido que yo lleve. Señor, dale la fuerza, la habilidad y la destreza a los callazos, y a los lazadores de Acaballo, para que puedan hacernos el quite que salven nuestras vidas, y después tú les permitas poder salvar las suyas. Protege siempre a los cajoneros, a los amigos ganaderos, a todo este público hermoso que siempre fielmente nos acompaña, y a todos los que participamos haciendo posible esta gran fiesta, fiesta en la que tú eres el invitado de honor. Y así, cuando viene el último gran jaritón de lujo, nos llames a realizar una monta especial ante tú y la presencia allá, donde las flaneras son siempre verdes y el agua pura y cristalina, cuando tú nos digas paz. Tu boleto de entrada ya lo he pagado, al saber que así se hace tu santa voluntad. Señor, porque esta no sea la última tarde de nuestras vidas, ni mucho menos la última tarde de Eucaripeo. ¡Ale! Ahí está el aplauso, sí señor, y así estábamos dando inicio. Un compromiso grande por acá, desde Mojarras de Veda. ¡Soltamos el aplauso y le soltamos a la música! ¡Así se vencida! ¡Otra vez a nuestro guapo programa, comisión organizadora, al finito de la monta especial, al finito de la monta de mis paquetes, y le doy también a bienes de todo, y así estábamos dando inicio. ¡Atro compromiso, no! ¡Atro trae y peor! Porque ya se les decía a mis amigos, hoy la tarde es fenomenal, y que nos estarán resaltando un paquetes grandes, que trae el finete, para dominar todos los foros, para guiar al finete, en el desafío, dando la mano, y después de la salida, aquí les viene la belleza de Reina, la maestría de la incidente, está en la galleria de los amigos, y ahí está el aplauso, sí señor, entonces están en el camino, y aquí nos han visto tradiciones, y aquí nos han visto fiestas, y aquí nos viene la belleza de Reina, y aquí nos viene la belleza de Reina, y aquí nos viene la belleza de Reina, y después de salariales se están en finales de color, los engranajes que vengan en la matinaria, la madre está llamada, y ahí está el finito, y después de salariales y del periodismo hicimos un mejor. ¡Comenzamos! ¡A todas las razas, papam Wikipedia! Me tocó la bola, que perdona mi primo, ¡se llama arriba Pichátaro! ¡Se baila, se baila y se goza! El sol tiene bonito y negra. ¡Haga de tocar! ¡Báilene, báilene! ¡Te les dimi todos! ¡Aquí la plaza, se van a la peluna! Prácticamente hasta donde está el cacón y le le rey a hacer el control por allá. ¡Aquí la salida! Para que no dices nosotros que esto se haya bonito, que esto se le da antes, sobre todo, que este brisca de la mejor, como debe ser, adiós, no es fácil. Aquí destilan los oyentes, así, se activa esta tarde, fenomenal. Así empezaremos los recetando. El paniceo de la tradición, por acá, se montaron, ¿verdad? ¿Listo? Ahí estábamos, claro. En la mano, si les parece bien, les encontramos desde siempre cerca de fondo, salida nuestra propia reina. Ahora que le pongamos a dar al inicio de hoy, a los que será el componido, cuando llegamos, a los que se le da antes, a los que se le da antes. Y a los que se le da antes, a los que se le da antes, a los que van a dar al inicio. ¡A la gente de Guerrero, de España, a los que se le da antes, a los que se le da antes, a los que se le da antes, a los que se le da antes. Ahí vamos a sacar los primeros dos, ya en el cajón, para que lo vean acercando, y salió a los que ganaron el capricho del trébol, y ahí atrás, el torno del cacique, el rayito del peñazco, el espejo que trae la rosa, el cacique, el rayito del trébol, el búlter, el cacique, los primeros seis todos a los cartones. Ahí le cargamos también, amigo Mayoral, la primera perna de las adores, ya para que se quede ya, a Miguel Guerrero. Y ahí le cargamos a usted, que ya nos acompaña, pásense la reina ya. ¡Comenzamos!